La Fiscalía Centro Norte formalizó al cabo de carabineros por su responsabilidad en el atropello de un joven en medio de las manifestaciones en Plaza Baquedano durante la tarde del viernes. El cabo Mauricio Carrillo Castillo quedó con la medida cautelar de firma mensual mientras dure la investigación. Carrillo conducía al carro lanzagases que arrolló y aprisionó contra otro vehículo policial a Oscar Pérez. Será investigado ahora como presunto autor del delito de lesiones graves. El funcionario pasó hoy a control de detención en el séptimo juzgado de garantía. Anoche en la exposta central se reportó que el manifestante de 20 años quedó con fractura de pelvis y tras ser estabilizado fue trasladado a la clínica Las Condes. Por su parte el intendente Felipe Guevara lamentó el hecho y aseveró que buscarán aclarar las causas y el contexto en el que ocurrió este atropello. Vía Twitter la ONU de Derechos Humanos llamó a las autoridades chilenas a asegurar que las personas puedan ejercer su derecho a la reunión pacífica sin restricciones, autorizaciones previas ni riesgos para su integridad física. Oscar es uno más de miles que han sido brutalmente heridos e intencionalmente heridos por carabineros sin control alguno o quizás con control de los altos mandos de las fuerzas del orden de este país. Se está criminalizando la protesta y hoy lo vimos. Plaza Dignidad estaba completamente sitiada para que los manifestantes no pudieran llegar y hoy mi hermano fue una víctima más del miedo que tiene este gobierno de su pueblo. El diagnóstico son las lesiones graves pero el paciente ingresó estable, se pasa a un carácter grave la lesión porque es una fractura, pero el paciente está estable, muy dinámicamente y en este momento fuera de riesgo vital. Han llegado alrededor de 17 pacientes lesionados, aparte del paciente que acabo de comentar y ellos están estables, son lesiones de carácter leve. Uno de los violentistas fue atropellado por uno de estos carros y lamentablemente resultó lesionado, aparentemente con lesiones de carácter reservado. Quiero señalar que en este contexto Carabineros ha iniciado una investigación administrativa y paralelamente se dio cuenta a la fiscalía, al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones desde el punto de vista legal.